en casa, para ese tipo de actividades, exactamente, pijama, pantuflas y tele. La actividad de FIACA, claro, que es una actividad reconocida además. Sí, olvidate, una de mis preferidas para Colombia. Bueno, Gabriel, ¿cómo viene la semana con el tema policial? La semana esta volvemos a tener un incremento en la cantidad de hechos delictivos que salieron los medios periodísticos, la semana anterior habíamos hablado de 34 hechos, la otra anterior de 30 hechos, esta semana ya llegamos a los 40. Desde el lunes próximo pasado a la mañana hasta noche, domingo a la noche, a última hora, contabilicé en los medios periodísticos 40 hechos, que podrían ser más tranquilamente porque hay un par de aprehensiones en grado de tentativa donde los delincuentes cometieron varios ilícitos, por ejemplo, el robo de los cañitos de cobre de las casillas de gas, que se ha puesto de moda de nuevo. Vos sabés que era justamente una de las cosas que quería charlar hoy con vos, porque la gente lo denuncia la policía. El 90% de los casos no son denunciados. Acá se visibilizó porque fueron aprendidos, ¿no es cierto?, no por otro tipo de situación. Yo porque en mi barrio, yo noté el otro día que salí a mi cañón, salgo y entro con bastante frecuencia durante el día, y tenía un vecino que estaba ahí como mirando la casilla de gas. Yo dije, bueno, tendrá algún problema, después con un especialista del tema también, hasta que después de la tarde vi que estaba enrejando la casilla del gas. Y otros vecinos más, hablando entre ellos, todos enrejaron su casilla de gas. Entonces, bueno, como nosotros en la cuadra tenemos cámara, bueno, captaron un tipo a las 4 de la mañana, robándose caños de gas de las... pero montón. Se roban el cañito, un pedacito que serían 20, 30 centímetros como mucho, sacrando de cobre. Sí, pero esos 30 centímetros que vos decís de cañito de cobre, sale 50 mil pesos. Sí, es carísimo. Todo lo que es cobre está por las nubes los precios. Otro precio más de nuestro querido país que está por las nubes, ¿no es cierto? Bueno, y la mano de obra más o menos otro tanto, así que vos para cambiar ese cañito, además de la amargura que te comiste, tenés que garpar, gatillar más de 100 lucas, además del mal momento. Porque no se te ocurra llamar a Litoral Gas, porque si llamás a Litoral Gas... Nunca, jamás. No, tenés que hacer la instalación de gas nueva, porque generalmente las instalaciones de gas de las casas son viejas. Y cuando vienen ellos, tienen que inspeccionar de vuelta y preparar el bolsillo por no decir otra cosa, porque olvidaste a comprar garrafas, que también está por las nubes. A mí me pasó, yo vivía, perdón por ser autorreferencial, pero yo lo conozco el tema muy de cerca, porque a mí me pasó que explotó una bañera en un piso, en un edificio. Estuvimos nueve meses sin gas, porque llamaron a... A Litoral, a la empresa proveedora. A la empresa de... Bueno, no importa, era como Litoral Gas. Nos cancelaron, nos clausuraron todo. Tuvimos que cambiar lo que nos costó, en expensas y en las casas, porque revisaron todo el edificio que tuvimos que poner, todos caños por afuera, el pelote. Y cada casa... Ah, que te revisaron desde el calefón, el termotanque, todo. Te revisan artefacto por artefacto, instalación por instalación, todo. Y a veces es muy difícil, porque en una casa, por ejemplo, una casa cualquiera, no te vuelven a habilitar el gas, a veces. Porque si no haces semejante construcción o cosa nueva... No, no, porque te piden... O sea, las reglamentaciones en el transcurso del tiempo han ido cambiando. Sí. Y siempre se basan en la última reglamentación que salió. Entonces, cuando vos tenés casas antiguas, todas las instalaciones van a estar viejas, con requerimientos que ya han pasado en el tiempo. Entonces, cuando vos tenés que habilitar nuevamente el servicio, te piden acorde a lo que está reglamentado en el último tiempo. Y eso no lo tenés. Entonces, tenés que hacer toda la instalación nueva y estás dando un gasto súper oneroso. Si tienen algún problema con el gas, llamen a un gasista matriculado y nada más. Exactamente. Y empecemos por ahí, que revisen toda la casa, porque si no tenemos problemas. Sí, sí, sí. Y problemas graves, como vos bien decías. Bueno, la cuestión que la gente se está enrejando más, las puertas y las ventanas de la casa, y ahora las casillas de gas. Entonces, yo me preocupé por esto, porque digo, esto no se está denunciando. Yo le pregunté a mis vecinos, ¿ustedes denunciaron? No, que vamos a denunciar. Bueno, entonces todo eso... Esos hechos no están denunciando. Vos tenés que ver ahí, con estas aprehensiones, tenían siete cañitos de gales, deben haberlos secuestrados, porque decían que había siete hechos aproximadamente, y te daban los domicilios. Así que ha sido... Han ido casa por casa en una misma cuadra, porque por los números eran, qué sé yo, 36, 38, 40, 46. Claro, claro, en la misma cuadra. Así que, en la misma cuadra, dejaron a todos los vecinos sin gas, estos muchachitos, ¿no es cierto? Gente joven, porque son todos muchachos jóvenes, que, bueno, así estamos, diríamos, en nuestro querido país. Sí, sí, y hay personas solas, digamos. En mi barrio es un hombre medianamente joven solo, tipo cuatro de la mañana, a esa hora salen a... Sí, salen aproximadamente, es hora que es la hora que hay poca gente, porque vos, después de las cinco de la mañana, tenés mucha gente en la calle porque empiezan a ir a los trabajos. Sí, a las fábricas, que te dan a las seis. Exactamente, entonces vos, generalmente, el horario para cometer esos ilícitos que van a utilizar, vas a ser de las dos a las cuatro de la mañana, cuatro y media, cinco, como mucho. Es el horario en que van a cometer esos hechos, porque hasta las dos de la mañana también tenés gente. Si bien es poco el movimiento nocturno, a excepción de los fines de semana, y en los sectores donde están los locales de espacio nocturno, los boliches, los paves, eso. Sí, sí, sí. De igual manera, hay gente que va, viene y los puede detectar, y puede haber llamado al 911 que evite que sigan cometiendo los ilícitos, ¿no es cierto? Entonces, en ese horario, que siempre el tránsito es mucho menos fluido, diríamos, hay mucha menos gente en la calle, caminando o en vehículos, es el momento en que ellos aprovechan para cometer los hechos. Qué bárbaro, porque de todo eso no tenemos una, digamos, eso no se contabiliza en ningún lado, porque no sabemos cuántos de esos hechos. Hecho que no se denuncia, hecho que no existe, para las estadísticas. Es así, no hay ninguna forma de contabilizar hechos que no estén denunciados, que no se han denunciado ni en sede policial, ni en sede judicial. Y no existe tampoco ningún lugar, ninguna agencia gubernamental, ningún observatorio de delitos, nada por el estilo, que pueda captar denuncias de las personas que no quieran, o que decidan no acercarse a los canales oficiales, diríamos. Claro. Bueno, no sé, es medio complicado, yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo que me pongo en el lugar de la gente, yo no sé tampoco si denunciaría, pero que los hechos existen... Yo en lo personal, no soy sincero, no lo denunciaría, porque no... Terminas preguntando el para qué, y mira quién te lo está diciendo. Bueno, por eso, te roban una rueda, la gente no está denunciando esas cosas, entonces la inseguridad existe, perdón, la falta de seguridad. Y en el Ejecutivo Local, digamos, no hay más foros de seguridad, no hay un montón de cosas, como hablábamos el lunes pasado además con Félix, no hay ninguna planificación de la seguridad, como para decir, bueno, vamos a ir controlando determinados valores, vamos a hacer determinadas estrategias, vamos a controlar... No, no hay nada. No, o sea, está... Podríamos decir que se ha dejado de lado muchas de las acciones que se venían utilizando para tratar de disuadir la comisión de hechos. Lo que sí podemos decir es que la oposición local ha presentado un proyecto bastante interesante con algunas medidas que pueden llevarse adelante y que pueden aportar a la seguridad de los vecinos. que me da que pensar dos cosas, o que nos están escuchando, Nora, porque muchas de las medidas son las que venimos hablando nosotros en tu programa y la habíamos hablado también en el programa de Claudia, cuando venía yo al programa de Claudia, o que no somos tan incoherentes como muchos opinan de nosotros, ¿no es cierto? Porque estamos hablando prácticamente de los mismos temas, de los mismos puntos a llevar adelante como una primera acción para tratar de aportar a la seguridad. Como venimos hablando tantas veces de la ampliación del personal de monitoreo y municipal y de su capacitación, como tantos programas dijimos que tenemos más de mil cámaras y tenemos cuatro operadores por turno, tres operadores por turno. Es un absurdo eso. Exactamente, no tener a nadie. Eso y nada es lo mismo. Sí te sirve después para aportarle datos, elementos probatorios a la justicia en el caso de existir una investigación, pero no te sirve para la prevención del delito. Un observatorio en seguridad sería lo ideal, tener un ente que se... Estoy de acuerdo que existiera, digamos, que exista. Que se ocupe de recabar toda la información para poder llevarle a las fuerzas policiales, al municipio, todos los lugares donde se están cometiendo los hechos, lo que podríamos denominar las zonas calientes, los días y horarios. Claro, tener identificadas determinadas zonas, pero me parece que no se planifica en función de eso. Exactamente. Pues tendría que planificarse a consecuencia de eso. Después, ¿quién puede negar que es necesaria una coordinación de todas las fuerzas policiales o de seguridad de la ciudad? Eso es innegable. ¿Se lleva adelante? ¿Lo sabes vos, lo sé yo? No, no lo sabemos. Y pareciera muchas veces que no. ¿Quién puede negar que se necesita una mayor coordinación entre el municipio y las fuerzas de seguridad? Bueno, pareciera que tampoco se está llevando adelante. Entonces, ahí yo te nombré cuatro puntos de los cuales hemos hablado en muchos de estos programas y lo hemos hablado con Claudio. O sea, o están escuchándonos o somos menos incoherentes de lo que mucha gente dice. Yo creo que son las dos cosas. Nos están escuchando, no somos incoherentes, sí, no nos falta coherencia, todo lo contrario. Exactamente. Igual que con la inseguridad y la falta de seguridad. Muy bien, Nora. Bueno, pero uno va, yo voy atenta a la calle, ¿no? Porque voy atenta, voy escuchando, voy prestando atención a lo mejor a otras cosas que presta atención la gente. Entonces, en un negocio, no sé qué estaban haciendo afuera, pero había tres o cuatro hombres. Y yo los venía escuchando porque hablaban... Fervorosamente, si querés, estaban hablando alto y medio enojados y uno decía, es que hay tanta gente de afuera que viene a San Nicolás. Tanta gente extraña que no conocemos, que no es de siempre. O sea, hablando claramente de todos los que vienen por droga y todo lo que se dice siempre, que vienen de Rosario, que vienen... Lo que se dice siempre. Más los que dicen que, como en Ramallo, que como San Nicolás no cuida el tema de la delincuencia y no tiene nada respecto a cuidar la salud, se le va mucho para allá. Porque no los controla nadie, porque no hay nada que los frene, como yo te decía. No hay esos... eso que tiene a la entrada Ramallo, de Villa Ramallo, que es ese lector de patente que vos me decís que existe. Pero cuando vos lo ves, es muy distinto. Sí, son dos cosas totalmente distintas porque, bueno, vos estás viendo que de alguna manera te están controlando con esos carteles. Sí existen en San Nicolás, pero no se visibilizan. Oye, pero vos imaginate, Gabriel, que existen y tenemos un pibe cada 800 cámaras. ¿Vos creés que lo va a detectar? No, no, es imposible. La única manera que los lectores de patentes te sirvan son cuando, esto es simple, queda todo grabado, va todo a un sistema computarizado. Entonces, vos, si necesitas rastrear una patente, ingresás al sistema y el sistema te va a decir que esa patente... Pero el tema es si vos tenés esa patente. Si vos tenés esa patente. Y si cometió un hecho, entonces, por las dudas, entonces vas a eso que quedó grabado. Pero en el momento, esas cámaras que se ven, que digamos para mí son para disuadir un poco... Son para disuadir, son todo sistema para disuadir la comisión de faltas, de delitos... Exacto, entonces la gente le va a tener, aunque las patentes sean truchas, aunque no importa, van a tener cuidado de entrar porque están controlando. Entonces vos no sabés si por ahí hay una patente con pedido de captura y entras a San Nicolás y lo podés enganchar. No hay un convenio entre los municipios y el Ministerio de Seguridad que posibilite que se nutra al sistema municipal de todas las patentes con pedido de secuestro que existen en la provincia. Es así, o sea, las cámaras de seguridad de los municipios, que son lectores de patentes, son de los municipios. No hay un convenio... No hay vinculación, decís vos. No, exactamente. El sistema de seguridad del municipio no se nutre con información de la provincia. A vos te roban un vehículo, vas a hacer la denuncia, la policía inserta el pedido de secuestro en el sistema provincial. No existe una comunicación entre el sistema de secuestros de vehículos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires... Tampoco. ...con los distintos municipios para nutrir a ellos. Bueno, pero lo que pasa es que... Están desperdiciados. Sí. Vos tenés... Podés tener los mayores adelantos tecnológicos, pero si los desperdiciás, es como si no los tuvieras. En su momento, lo que hacíamos acá, cuando insertábamos el pedido de secuestro de un vehículo, en forma inmediata, enviábamos a la sala de monitoreo una nota con la patente del vehículo para que, por lo menos, los vehículos que nos denunciaban a nosotros, que nos robaban a nosotros, sí estuvieran en el sistema y se pudieran llegar a detectar. Claro, y se detecte, porque con este... Que, digamos, dejar registrado un número de patente no quiere decir que signifique algo, sino que alguien está entrando. Exactamente. El tema es que, bueno, que si yo tengo un pedido de secuestro en una moto, que eso quede automáticamente como una alerta, no sé, de alguna manera. En San Nicolás se han secuestrado muchísimos vehículos sustraídos en Provincia de Santa Fe, en Morón, en Loma, en Avellaneda. En San Martín, en La Matanza. Había un muchachito que le llegamos a secuestrar en, qué sé yo, en seis meses, cuatro vehículos con pedido de secuestro, todos del conurbano. Entonces, si los lectores de patente del municipio estuvieran nutridos con esa información, esos vehículos hubiesen sido detectados al momento del ingreso a San Nicolás. Y no después, cuando la policía, por H o por B, lo interceptó a esa persona, le revisó el vehículo, ahí se fijó en las numeraciones y, bueno, se pudo establecer que tenía un pedido de secuestro. Pero ese vehículo podría haberse secuestrado tranquilamente en cualquier momento que pasara por uno de los lectores de patente. Claro, porque a veces también lo que significa muchas veces, donde hay, por ejemplo, la entrada a Rosario por el lado del puerto, lo que quieren es identificar tu patente para ver a qué velocidad vas, porque es lo que te hace. Es un radar, en realidad es un radar. Es un radar de multa, digamos, es para recaudar el municipio o la provincia. Eso es netamente un radar porque vos tenés, por un lado, la patente del vehículo y por otro lado, la velocidad de la que te vas desplazando. Sí, y la permitida, entonces te detecta. Exactamente, es netamente un radar en una fotomulta. Bueno, qué lástima que eso, ¿no? Porque, digamos, yo lo que creo es que muchos municipios que no están invirtiendo en esto, justamente, y entonces no puede, no podría, a lo mejor, la provincia de Buenos Aires, para mí es saldar una deuda, porque me parece que esto es una deuda que tenemos con los vecinos. El hecho de que se pueda registrar, de alguna manera, las patentes de autos con pedido de captura, que han robado hace un rato allá, más allá de, porque acá para hacer multa estamos llamados a la orden, pero para, no sé. No, no, aparte, no te lo puedo repetir, vos tenés un vehículo en San Nicolás y lo que sí podés utilizar los lectores de patente, una vez que tomaste la denuncia, para ver si salió de la ciudad y por dónde salió, y si es que salió por alguna de las arterias principales, porque las cámaras con lectores de patente están en las arterias principales, vos tenés todas las salidas, por ejemplo, la ruta 1001, la ruta 1001, olvídate que haya algo. Sí. Y vos por la ruta 1001 te vas hasta Varadero, seguro, más allá no fui nunca, pero hasta Varadero vas. Seguro, sí, 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 casi que vas hasta Varadero. Vos para salir para Santa Fe, si la ruta 9 no tenés ningún control. No, 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 es cierto. La ruta 9 es lo mismo que ir por la 1001, digamos, es una forma de decirte. Son controles esporádicos. Y que los hace gendarmería y a camiones, después los particulares, la verdad que... Bueno, siguiendo un poquito lo que vos decías, la seguridad en agenda, la propuesta de Unión por la Patria para San Nicolás, es la, digamos, la presentación que se hizo, que hizo el bloque de concejales de Unión por la Patria en el Consejo Deliberante, un conjunto de proyectos destinados a enfrentar el sostenido clima de inseguridad que afecta a la ciudad. ¿Qué hay de inseguridad? Hay inseguridad, pero tampoco tenemos... A ver, ayer a la mañana, que no llovía tanto, que el intendente recorra los barrios de los Sanjones para ver cómo está y que estaba todo en orden, a mí me parece más una burla. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dice, con el objetivo de garantizar tranquilidad de los vecinos y las vecinas, la presidenta del bloque, Cecilia Comerio, licenciada Cecilia Comerio, parece que es muy importante poner el título, destacó la urgencia de esas propuestas ante la alarmante situación que viven muchos ciudadanos. Es fundamental que el municipio tome medidas concretas para mejorar la seguridad. No podemos seguir esperando, dice Comerio, haciendo eco del descontento generalizado respecto a la actual gestión en materia de seguridad del intendente Santiago Pasaria. Entonces, más o menos para hacer así, cortita, las propuestas claves. Entre los puntos más destacados, porque todos no lo mandan, pero ya lo vamos a tener. Se encuentra la ampliación del personal de monitoreo, como recién explicaba Gabriel Cabral, se propone incrementar el número de agentes de monitoreo, más personal y mejor capacitado es esencial. Optimización de canales de comunicación. Bueno, entre las distintas fuerzas de seguridad, también tendría que existir esto que vos acabás de mencionar, que me encantó, que haya vinculación con el Ministerio de Seguridad de la provincia y o de la Nación respecto, por ejemplo, de los autos con pedidos de captura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuevas tecnologías de seguridad para la identificación de personas y vehículos sospechosos, sospechosos, por ejemplo, el reconocimiento facial también, ¿no? Bueno, creación de una guardia municipal. Uno recuerda tantas cosas con eso, ¿no? Ahí en Latinoamérica hay como personas que están sin trabajo y que las toman los municipios o las empresas o los gobiernos, por llamarlo de alguna manera, porque si no pareciera que todo es gasto para el municipio, que el municipio se lo ensobra, se lo guarda en el bolsillo porque no lo usa para determinadas cosas, ni para la escuela ni tampoco para la seguridad, porque no le importa la seguridad de los vecinos. Pero esa gente actúa como... ¿Viste la gente que a la noche cuida los estacionamientos? ¿Cómo se llama? Sí, como si fuera un sereno, diríamos. Como si fueran serenos, gracias. Son como serenos de seguridad que van trasladándose de esquinas, bueno, se arma toda una estrategia de cuadrícula, como se va a hacer la policía y los militares, y arman eso de esa gente que está sin trabajo pero que puede aportar algo importante, no puede capturar a nadie, porque no es que le van a dar un arma para matar a alguien, pero... No, o sea, la creación de las guardias urbanas que se conocen, por ejemplo, acá en un municipio cercano que la tenés, es en Pergamino. No sé si estará funcionando actualmente, pero en su momento Pergamino tuvo una guardia urbana bastante importante, con vehículos propios y con personal propio, que a su vez le sumaban efectivos policiales por sistema de policía adicional. O sea, si vos tenés un efectivo policial y el efectivo policial cree, entiende que puede llegar a intervenir, lo hará, y si no, se limitará a pedir apoyo, o sea, a comunicar que en tal lugar... Bueno, pero por lo menos alguien puede pedir apoyo. Y va a ir un móvil con dos efectivos policiales mínimamente, va a ir al lugar y va a intervenir. Sumale el tercero de la guardia urbana, ya serían tres efectivos policiales. Por ejemplo, en los vehículos de la guardia urbana, que a lo mejor llevan un chofer de guardia urbana y un efectivo policial que está en la zona de Tigre, en el municipio de Tigre, también se trabaja de esa manera. Después, si vos tenés únicamente personal municipal, diríamos, de la guardia urbana, se van a limitar, sí o sí, a comunicarse con la fuerza policial para que acude la fuerza policial. Bueno, pero por eso... Porque no se va a pretender que una persona que no esté preparada como... Que no es policial, claro. Para intervenir, que no es policial, lo haga. Bueno, pero los podemos preparar para que avisen. Pero si hay que prepararlos, exactamente, hay que brindarles una buena capacitación para que sepan en qué situaciones intervenir. No creo que sea imposible. No es imposible. El intendente tiene asesores de seguridad. Hay dos pavos que están ahí, no sé, deben ir a comer torta frita con mate, la verdad, porque yo no veo, como no veo ninguna medida, me preocupa que haya medida. Yo no sé si este hombre debe creer que es una sensación la inseguridad de las personas, pero como... Él vive en un barrio... El actual intendente vive en un barrio privado. Se maneja con seguridad para todos lados, igual que el papá y los hermanos, y las hermanas, y el hermano y las hermanas, y la madre. Bueno, entonces yo con seguridad voy a todos lados, si tengo un guardaespaldas. Si yo tengo miedo... ¿No es cierto? Pero bueno, evidentemente, para el padre puede haber seguridad. Don Ismael Pasaglia tiene... No sé por qué. No sé por qué tiene personal de seguridad y guardaespaldas. Sí, no, la verdad no lo sabía. Si te estoy sincero, no lo sabía. Sí he visto que tienen en determinadas situaciones, o sea, en algún acto, algún acto público, alguna... ¿Cómo sale la palabra? Pero bueno, cuando desarrollan alguna actividad oficial, puede llegar a tener alguna persona que lo acompañe. No sabían lo personal que tenían... Contratada gente como guardaespaldas. Sí, se ve que en eso lo asesoran los ex comisarios que están ahí trabajando. ¿Trabajando? Bueno, trabajando. ¿Cobrando lo de trabajar? No. Creo que no. Pero bueno, eso lo digo yo, no lo dice usted, comisario. Digo nada más para no meterlo en ningún lío. No, no me meto en ningún lío. Yo la verdad, o sea, yo lo que tengo que decir, por ejemplo, los dos fueron, uno fue jefe mío y el otro fue... O sea, éramos pares y después fue jefe mío. Con los dos he trabajado. Los dos, siendo funcionarios policiales, llevaron su actividad y su función adelante en una forma que para mí eran... Se habían tenido sus errores y en una forma coherente. Jorge, que fue para mí y fue mi jefe, un muchacho muy trabajador. Yo siempre dije lo mismo, yo no llegué a ser el 10% de lo trabajador que fue Jorge. Sinceramente. En lo personal, puedo estar equivocado, es mi opinión personal. Eso, por lo menos yo lo veo así. Y creo que debe estar llevando adelante una tarea bastante interesante en lo que respecta a aportar elementos probatorios a la justicia con las imágenes que puedan obtener las cámaras en algunos hechos delictivos. Ay, bueno, lo único que falta, Gabriel, que me diga que se pone en una cámara, hallala, a mirar a ver quién comete un hecho delictivo. Porque acá cuando hay un hecho delictivo nadie vio nada, nadie sabe nada. Si eso es lo que está planificando, me gustaría que estuviera sentado acá con nosotros, Jorge. El otro no sé, pero Jorge... Yo te diría que Jorge se la pasa mirando las cámaras. Si agarra algo o no agarra nada, conociéndolo como yo lo conozco, Jorge se la pasa mirando las cámaras. Bueno, no sé, lo que hace es solo mirar cámaras, porque después no se nota si hay una planificación para controlar la seguridad en la ciudad. Y tampoco el intendente tiene ganas. Pero bueno, eso sería en otro costal. Bueno, vamos a ir a una pausa, porque tenemos cosas para... Vos te quedás, ¿no? Si no me echás, yo me quedo. Si no me echás... Ahora paso a hacer la mala de la película. Y yo la dueña del programa. No, no, a veces sí. Hay tiempos que se tienen que apretar un poquito porque vienen muchos invitados, pero estamos tranquilos. Pero igual es un tema que a mí me interesa mucho y creo que a la gente también. Vamos a una pausa, una buena música. Edu, ya volvemos. No te vayas. Esto es Radio Nova 102.9. Te enterás por cosa cierta.